¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a los Capitanes Día Internacional, sí, del Emoji. Y acá estamos. Yo después de escuchar a José Saturnino Cardoso como técnico de las chivas, pues solo puedo esto, casi. Reírme se vale la ilusión que tiene el nuevo timonel del Guadalajara, pero sinceramente uno ve el plantel y no le da para mucho más. ¿Tú qué? No... ¿Qué tal? Ahí mejor. Eugenio, ¿cómo andas? Bien, buenas tardes a todos. Yo todavía triste porque se acabó el Mundial, no me meto todavía en el tema de Cardoso, pero sí que me haría mi Emoji. Rebe, ¿con qué arrancas tú? Buenas tardes. Yo siempre permanentemente tengo este, permanente. Pero hoy, siendo el Día del Emoji, queremos saber ustedes cómo se sienten de las declaraciones del nuevo director técnico de las chivas. Por eso en nuestra encuesta del día les preguntamos si estas declaraciones les parecen... Déjenme cambiar de Emoji. Cardoso asegura que chivas puede ser campeón. ¿Cómo calificas esta declaración? ¿Riéndote de él o te parece muy bien su declaración? Y efectivamente crees que va a ser campeón el rebaño del Guadalajara. Participen con nosotros en arroba y espidencapitanes. Estas son sus dos opciones en nuestra encuesta del día. Perfecto. Bueno, pues vamos justamente hasta Guadalajara con Jesús Bernal. Porque ha hablado José Saturnino Cardoso. Ya escuchábamos parte de esa conferencia. Jesús, buenas tardes. Te saludamos con gusto. Hasta cierto punto normal que el nuevo técnico de chivas aspire y sueñe con cosas importantes. Uno ve el plantel y dice, pues, ¿con qué lo va a poder conseguir José Saturnino Cardoso? ¿Cómo andas tú y cómo están las cosas en chivas? Saludos a todos ahí en la mesa de los capitanes. Buena tarde. Bien, en realidad todo bien. Se ha notado un buen ambiente entre jugadores y cuerpo técnico. Más allá del sentimiento que dejó Matías Almeida de los dos meses tan turbulentos que fueron para el Guadalajara con la serie de cambios. Hoy se nota cierta tranquilidad en ese sentido. Y con un equipo ya listo para arrancar el torneo. Y también con un sello y un estilo diferente a lo que esta escuadra estuvo realizando con Matías Almeida. Cardoso ha sido muy enfático. Busca primero el orden defensivo. Después la agresividad para recuperar la pelota. Luego el dinamismo y posteriormente ese punch necesario para tener un equipo goleador. Veremos si sus chivas son capaces de lograr esos puntos en los cuales Cardoso ha sido bastante reiterativo últimamente. Perfecto Jesús. Algo que venga de aquí al partido contra Xolos. ¿Cómo va a terminar de preparar Chivas cuando vemos el calendario? Debuta en Tijuana, recibe a Cruz Azul. Luego es local contra Morelia por Copa. Primer compromiso de Copa e irá después a casa del subcampeón Toluca. De aquí al día del juego, el sábado, contra Xolos. Que ha cambiado por cierto horario de partido. ¿Cómo va a ser la semana para Chivas? Mira, hasta el momento tenían pensado o tienen pensado el buscar un campo sintético para poder trabajar y acostumbrarse lo antes posible a ese terreno, ¿no? Donde los Xolos son casi invencibles allá en la ciudad de Tijuana. Sin embargo, todavía no se ha hecho oficial esta situación o que anuncien que ya tienen campo. Hoy el técnico Cardoso ya tiene más o menos su cuadro base también de cara a ese compromiso con Gudiño, con Pereira, Salcido, Elaris Hernández, José Carlos Van Ranqui, Norbelín, Michael Pérez, Isaac Brizuela, Javier Eduardo López, Alan Pulido y Ángel Saldívar. Serían los 11 jugadores que tiene pensados Cardoso para jugar de cara a ese partido. Y también agregar nada más que hace unos instantes habló José Luis Higuera, el director de este grupo Chivas OVNI Live, quien comentaba que el equipo está obligado a liguilla sí o sí. Perfecto, pues ya lo estaremos platicando. Abrazo Jesús hasta Guadalajara y ya nos iremos metiendo de a poquito en todos estos temas que tendrá la apertura 2018. Nos quedamos entonces con esto que podría ser el 11 de Chivas para arrancar por lo pronto el fin de semana en Tijuana y que iría confirmando. Según lo que nos ha dicho Jesús, no jugaría el Chapo Sánchez, sería Van Ranking, uno de los refuerzos como lateral. Pereira Salcido sí, Gudiño al arco, el Ariz Hernández no se mueve, el Cone, Pérez, Pineda, Lachofis, Pulido y Godínez, ¿no? Podría ser, no parecería Sepúlveda que uno podría pensar, Sergio, que fue tal vez la contratación más sonada que tuvo Chivas en el draft, ¿no? Sí, correcto. Algo sabe Cardoso de los centros delanteros, ¿no? Será interesante por qué no estaría jugando Sepúlveda y adelante va a ser Pulido, por supuesto, su hombre de confianza. Y después vemos si Sepúlveda va de centro delantero o por alguno de los extremos. Lo de Cardoso es interesante porque yo no encuentro ni plantel ni técnico para pensar que Chivas va a ser campeón. En verdad, en verdad. Ahora, no, y a ver, Cardoso fue un grandísimo delantero, un extraordinario centro delantero, histórico del fútbol mexicano, histórico para Paraguay. También sí. Pero revisando Querétaro, Toluca, Jaguares, Puebla, Veracruz, Cardoso no ha hecho nada para llegar a Chivas a dirigir al Guadalajara, en verdad. No ha pasado nada con ninguno de sus equipos. Semis con Toluca, ¿no? Lo más así, digamos, rescatable, pero no pudo dar el siguiente paso. Pero un estilo, un sello, un equipo que intimidara, nada de eso. Y es que no siempre los grandes jugadores terminan traduciendo eso en grandes entrenadores o grandes directivos. Ojalá y demuestre Cardoso, por supuesto, pero para ahora, para mí no se merecía llegar a Chivas. ¿Cómo anda Chivas? ¿Cómo lo ves, Eugenio, así para arrancar campeonato? Complicado, complicado. Ha hecho algunas contrataciones para completar un plantel que ya lo decía Almeida, era corto, no le alcanzaba. Por eso no se entiende de repente que se empiece a hablar otra vez de campeonato. Y esto me recuerda a muchas historias, no nada más de Chivas, sino en general del fútbol mexicano, de que hay que pensar cosas importantes, que vamos a ser campeones. No, no, no. O sea, hay que tener sustento para hacer una declaración así. Y más allá que a Saturnino no le ha ido bien dirigiendo prácticamente ningún equipo, ya mencionabas lo de una semifinal con Toluca, el reto es grandísimo en Chivas, es un equipo que dale la impresión de que en los últimos meses terminó por desmembrarse, por pudrirse en algunos segmentos de esa institución, y no está fácil el reto, no está nada fácil. Hay que recordar que en el último año este equipo ganó un partido de local. Eso. Con otro entrenador, sí. Sí, pero un entrenador que también le dio mucho a Chivas. Pero con un mejor plantel. Y que conocía el equipo y que los jugadores conocían la metodología del entrenador, muy casado con él. El reto es bastante, bastante importante. Cuando arrancaba el torneo pasado, Matías Almeida declaró, más que reforzarnos, nos hemos desmantelado. Va a ser muy difícil competir así. Así es. El técnico lo reconocía más allá que después le pongas todas las ganas y el empeño y al interior del grupo le trates de convencer a tus futbolistas de que hay que buscar ganar cada partido. Almeida públicamente dijo, señores, va a ser difícil. Hoy Cardoso decide mandar un mensaje público de decir, estamos para competir. Yo creo que ahí ya se equivocó el parágrafo. Por supuesto que Cardoso es un ganador. Y como tal, a mí me gusta que piense como un ganador. Pero luego la otra, la del sustento, es una buena palabra para este análisis. Buena ahí, Eugenio. Y otra para mí. A Chivas le alcanzó para la Conca Champions y nos quedamos con eso de Almeida. Nos quedamos con una liga, dos copas, una Conca, un campeón de campeones. Pero Chivas, el último año futbolístico en liga. Se cayó mucho. Un desastre. Un desastre. Sin liguilla. Desastre. Sin liguilla. Décimo tercero y penúltimo. Correcto. En los últimos dos torneos. Y ahora, le quitas a Rodolfo Cota, le quitas a Osvaldo Lanís, le quitas a Rodolfo Pizarro. Pizarro. ¿Quién tiene ese rol en Chivas ahora? Llegó Sepúlveda, llegó Van Ranking, llega Udiño al arco. Parece lo más cubierto, ¿no? No. Y ya. Por eso te digo. Ya. No aparece. Como que complementaron un plantel. Con algunos jugadores, cumplidores de luna. Udiño, para mí es una incógnita, yo no sé si vaya a poder ser titular de Chivas. Ha regresado Ponce, que es un futbolista que en algún momento anduvo bien. Cumplidor también, cumplidor. No, pero no. Para intentar ser titular en algún momento, Van Ranking. Pues Van Ranking no era figura en Pumas, ¿va a ser figura en Chivas? No, bueno, Van Ranking fue señaladísimo. Y ojo que el Chapo Sánchez había andado bien, ¿eh? A mí me llama la atención, si vas a arrancar el torneo con Van Ranking, habrá que ver. No se llama el jugador, pero. Habrá que ver cómo anda el Chapo. Tienen a complementar. Y yo creo que compitiendo, de hecho, en algún momento se habló que Chapo y que Laris eran candidatos a jugar en Selección Nacional. Y que Osorio no los llevaba por un tema de estatura, de físico y de otras cosas. Eso no me llama la atención que vaya a ser Van Ranking la apuesta, ¿no? Sí, pero. Es eso, en estos tiempos, en estos tiempos de Tigres, de Monterrey, de América, de Cruz Azul, con su plantel también, luce muy complicado para Chivas. Me acordé cuando llegó el Cherokee Pérez a jugar de lateral derecho. No te burles. En Chivas, no, venía de Puebla, ¿se acuerdan? Cuando Chivas, pues, dijo, pues, el Cherokee Pérez, pues, más o menos así andan las cosas ahora en Guadalajara. Rebe, otra vez contigo.